Rumores y fichajes imprescindibles en el canal, en el mes de abril hay mucho movimiento y hay que analizarlo absolutamente todo, tanto Neuroliga como en Liga CB. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos de Rumores y Fichajes, la sección donde resumimos todo lo que pasa en el baloncesto continental de una manera picadita, rápida, para que en 8-10 minutos tú te enteres absolutamente de todo y me digas, Sergio, ya estoy listo. Para debatir con los amigos, con mi cuñado, con mi pareja, con quien sea, con quien quiera, si lo pases bien, hablando de baloncesto. Hoy habéis tenido un vídeo que he resubido del directo que hicimos el pasado lunes con Gerard, donde tocamos muchos temas. Os recomiendo que os paséis por ahí, es una charla larga para sentaros en modo podcast y poder, bueno, pues disfrutar del rato de conversación que tuvimos Gerard y yo, que fue muy entretenido. Y aquí vamos a hablar de otras cuestiones, ¿vale? Del mercado de temas más picaditos. Vamos a hablar de Euroliga, bastante. Vamos a hablar de Unicaja, que es un tema interesante para la Liga CB, del Barça e incluso de Pablo Lasso, que hay muchas cuestiones que analizar. Vamos con ello. Por cierto, suscripción por aquí abajo, ¿eh? Ya somos más de 67.000, de verdad, gracias por estar ahí, formar parte de esta familia. Vamos a darle caña, vamos a disfrutar y vamos a seguir creciendo. Y oye, llegar a los 70.000 en verano sería una auténtica pasada y a mí me apetecería mucho poder tener ese objetivo con vosotros. Vamos a empezar con Euroliga y vamos a empezar hablando del Barça, porque encestando ha comentado lo siguiente. Ha hablado de diferentes situaciones de cara al futuro de la plantilla y nos ha hablado de dos cuestiones. Parece que buscan un sustituto para que el Kirch y parece que están buscando un sustituto para ser Taxali, un pivot distinto a lo que tienen actualmente con el jugador otomano. También poner un poco sobre la mesa qué va a pasar con Saras, ¿no? Si va a seguir, si no va a seguir, si gana Euroliga tiene renovación automática. Esa bajada de presupuesto que se habla de cara al año que viene para el Barça, pero ante la salida de Togbi, que era un poco parche por la llegada de Mirotic, por la lesión de Mirotic. Ante la salida de Kirch y la salida de Ser Taxali parece que pueden ser tres movimientos que podrían llegar al Barça de cara al año que viene. Si queréis un vídeo de posibles pivots o posibles exteriores para el Barça, uno de los dos, ponedmelo en comentarios, yo lo sabré. Ya sabéis que este tipo de contenido me encanta traerlo aquí al canal y, pues, no sé, esta semana o la semana que viene lo podemos traer sin ningún tipo de problema porque yo me lo paso realmente, realmente bien. En clave Euroliga, en lo que es realidad es que Olimpiaco se está renovando todo, ¿vale? Volviendo un poco a Europa. Olimpiaco se está renovando todo, lo hizo con World Cup y con Makisic la semana pasada. Se habla también de jugadores como Larenczaki, se habla de Papa Nicolaos, se habla de Costas Eslucas. Además, bueno, pues, muchas cuestiones para analizar y comentar. Yo creo que están haciendo bien. Ellos tienen una plantilla muy consolidada, con roles muy claros. Eso sí, yo creo que también está sonando a vamos a intentar convencer a Besenkov, que veremos qué es lo que pasa porque los Sacramento Kings, que están maravillando en la NBA en los play-offs, en su regreso, bueno, pues parece que lo pretenden de cara al año que viene y podría tener un rol y puede ser que se marche intentando ser campeón de Europa. Veremos qué es lo que pasa. Pero yo creo que los pasos que está dando Olimpiaco son los correctos. Más cosas. Maccabi pretende renovar a Jarrell Martin. Hablamos de Balwin, también de Bonsi-Colson, de Lorenzo Brown, que ya lo han hecho. Parece que el siguiente es Jarrell Martin. Oden Catas está muy contento con el rendimiento de muchos de sus jugadores después de regresar a los play-offs. Sobre Maccabi también. Hay un jugador que está en el radar, que está en el aire y acaba contrato. Isaia Cordinier. Ya sabéis, mi clásico Isaia Cordinier para jugar en el Vasconia, que yo os lo dije en su momento. Bueno, pues da la sensación de que Mónaco, sería volver a Liga Francesa, o Maccabi lo pretenden. A mí me parece un pedazo de jugador. Creo que ha tenido algún problema físico, pero es un jugador de un nivel muy alto. Y creo que muchos equipos lo van a intentar fichar. Como octavo hombre o como alero titular. Esto ya tendrá que decidir Cordinier qué es lo que quiere hacer el exjugador delantero. O quedarse en la Virtus. Vete tú a saber. Y respecto a más mercado, Lubavu Cabarrot confirmaba de Tore Messina en el último partido de Euroliga que ha quedado libre. Porque el jugador galo firmó solo para jugar hasta Euroliga, como no han pasado al top 8. Ya queda libre en el mercado. Veremos si algún equipo quiere firmar un alero de este potencial. Porque en competiciones domésticas, por ejemplo ACB, si Vasconia, Valencia, Barça o Madrid quisieran fichar, lo pueden hacer. Giannis Papapetru, aunque su equipo está en juego, quiere volver a Panathinaikos. Así que veremos qué pasa después de un año. Él no está cómodo en Belgrado, pues ha firmado una temporada muy mala. Podría volver al equipo donde más o mejor baloncesto ha practicado. Y en clave para Panathinaikos, meteré también el nombre de Ergin Ataman. Suenan y muchas informaciones, SNDA, desde Turquía se está hablando de que Ergin Ataman podría ser el elegido para tomar el testigo que tuvo Radonjic, ser el que lidere el cambio en Panathinaikos. En positivo, él cogió al EFES y le dio un cambio hasta convertirlo en campeón. En negativo, viene un año muy malo. Yo no sé si un equipo tan caótico y tan anárquico con un presidente tan particular va a poder permitirle hacer lo que él quiere. Eso sí, como caiga en el sitio correcto y como encaje bien, es un técnico que tiene mucho carisma, que la afición de Panathinaikos lo puede apoyar. No sé cómo verlo. Está claro que es un muy buen entrenador porque ha conseguido ganar con un equipo dos veces. Yo os doy cuenta en claro que vaya a ser un entrenador que pueda volver a hacer cambiar esto. Porque claro, firmó a Misic, firmó a Larkin, tenía un Dunstan que le daba buen rendimiento. Bob Woff fue una buena incorporación también para ellos. La experiencia de Simon y James Anderson. Bueno, muchas cuestiones. Y eso, bueno, pues creo que es algo que tienen que valorar y que tener en cuenta. Y ahora, otra cuestión más, que es la del tema de Lasso y luego vamos con la Liga CB con dos cositas. Lasso, según apunta el correo Iván Benito, un compañero y amigo de servidor, parece que la oferta de Bayern le convence y podría estar muy cerca de firmarla. Hay un vídeo en el canal, por eso no me voy a extender demasiado en esto, hablando de EFES, hablando de Bayern y hablando de Panathinaikos. Yo os dije que Panathinaikos no me parecía una opción porque era un poco caótico este equipo. Lo mismo que os digo de Ataman, se lo aplico todavía más a Pablo Lasso, técnico vitoriano. Pero veremos qué pasa. EFES-Bayern. Yo os conté que a mí el Bayern me habían contado que había una posibilidad ahí y que se estaba barajando. Así que vete a saber qué es lo que pasa con esa situación. Pero a mí Pablo Lasso me encaja mucho allí por no solo trascender en lo que es la plantilla, sino de cara al futuro y que podría continuar Daniel Evallesi, porque yo creo que Lasso y Daniel Evallesi serían una sinergia súper interesante. Me encantaría. Veremos qué pasa. Y ojo al baloncesto alemán, el salto que puede pegar. No olvidemos, por ejemplo, Celco ha ido a Liga Adriática. Le ha ayudado mucho a su equipo de toda la vida. Si va al Bayern Lasso le puede dar un salto de calidad tremendo a la Liga Alemana. Y terminamos con ACB. Siguen las renovaciones en Unicaja. Impresionante. Fijaros si el Maccabi era el equipo donde hacíamos un poco la broma de ¿te han llamado para fichar? Bueno, pues en Unicaja, si no te llaman para renovar, no eres nadie. Ya han anunciado además y se han presentado renovaciones de David Kravitz y Darío Brizuela. Darío renova hasta 2026, David Kravitz 25 más 1, es decir, 2 más 1 de opción de contrato. Hay mucho debate sobre este tema, ¿vale? Y en el vídeo de la charla con Gerard lo hablamos precisamente. Si es bueno renovar, si es malo renovar, si hay que cambiar jugadores. Yo soy muy partidario de cambiar piezas. Pero entiendo que el éxito que ha conseguido o que puede conseguir con un hipotético doblete, Unicaja, es tremendo. Y veremos qué pasa en los play-off ACB. Pero han renovado a Perry, han renovado a Kalinowski, Diedovich, Melvin Egin, Kravitz, Darío Brizuela. Vamos 6, ¿eh? Más Alberto que tenía contrato, Barreiro tenía contrato son 8. Falta Wilzomas por ver qué es lo que hacen. Dilanos Ekovski, veremos si continúa o no. Quieren también renovar a Lima y la duda de Janku Basima. No sé si les va a quedar maniobra en el mercado o si alguno de los que tiene contrato, aunque haya renovado, va a salir porque le llega una oferta. Pero lo que está claro es que el equipo se ha movido bien, ha querido hacer una apuesta por la continuidad, ha renovado Yvonne Navarro también, que yo creo que esto es otra gran noticia para el técnico vitoriano y para el club. Y bueno, pues este es el camino que han decidido andar. Y cerramos con Ucan Murcia, que ha afirmado Nikolic, el ex jugador de Vuduk, no es que estaba en Rusia, hablamos de él en el canal recientemente con Gerard Solé. Bueno, pues ya ha tenido sus primeros minutos y es un jugador que les puede dar profundidad para sustituir a Ryan Lutzer, que era el jugador que tenían en el puesto de 4. Todo contado, todo repasado y analizado. Ya lo has visto, creo que son 8 minutos o 9, no sé. Pero es una manera muy sencilla de disfrutar del baloncesto y tenerlo todo picadito. Nos vemos en el próximo vídeo y disfrutad del básquet. Hasta luego, adiós.